Al menos yo no arranco. Y entonces os he traído un vídeo de... que algo que es... Vamos a verlo un poquito porque es bastante inspiracional de lo que yo quiero presentaros hoy. A ver si lo consigo. Esta mañana no ha sido fácil. Cinco músicos tocan una sola guitarra. Sonido, por favor. Ah, no ya funciona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?